Música Muchacho que un día partiste de tu pago tan querido Dejaste allí tus amigos y tus padres, olvidaste Hoy quiero recordarte con estas humildes rosas De cosas maravillosas que todavía existen No olvides de aquel día que te fuiste prometiendo tu regreso Y hoy que te encuentras lejos y te invadió el olvido No olvides lo prometido, acordarte de tus viejos Música Música Música